Lectura del libro de Isaías Palabra que Isaías, hijo de Amoz, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No le levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vamos a con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus, las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén. Vivan seguro los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten. Porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. No más peleas ni envidia. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio. De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se cazaba hasta que no entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llevó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz domingo, queridos hermanos. Feliz día del Señor. Feliz día de la victoria, de la gloria del Señor. Señor, mire, nosotros ya cambiamos el tiempo litúrgico. Este domingo se convierte en el primer domingo de Adviento. La primera semana de Adviento inicia con este domingo. Acaba el tiempo ordinario y entra este tiempo de preparación. Todo el año es un año de preparación. Todo el año es un tiempo de espera. Toda nuestra vida, pero se marca sobre todo para poner una pedagogía, para hacerlo más práctico cada tiempo litúrgico. Y en este tiempo es de preparación. ¿Por qué? Porque nos preparamos a la venida de nuestro Señor. Así como cuando vino al encarnarse en María y nadie le dio el valor necesario. Nadie estuvo atento, nadie lo esperaba. De la misma manera vendrá por segunda vez, pero ya no a ser llevado a una corte, ya no para ser nuevamente crucificado. No, ahora viene con poder, viene a tomar su reino. Viene a tomar lo que le pertenece y a separar lo bueno de lo malo. A separar lo que fue fiel a Él y aquello que fue infiel. Así que en esta segunda venida será como la primera. Él vino y no lo reconocieron. Todos aquellos que eran parte de la estructura de los templos, de la fe judía, no lo reconocieron. Y cuando venga por segunda vez, nosotros haremos lo mismo que hicieron aquellos que conocían, pero de memoria las Escrituras y así mismo no entendieron quién era Él. De eso se trata esta segunda venida, este aviso de su venida. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Así como la primera. Mire, a ver, imagínense los judíos proclamando visiones que tal fecha iba a venir el Señor. Señor, no hubo eso y si hubo no fue algo trascendente. Ahora estamos en un tiempo en que todo el mundo anda dando fechas, anda dando situaciones, anda dando visiones y más cosas. Pero igual, aunque tuviéramos advertencias claras, reales, verdaderas, que nos digan ya. Nuestro corazón no va a entender al Señor que viene por segunda vez, como el corazón de los judíos no lo entendió. Los que deberían ser los representantes de la santidad no lo reconocieron. Y es por eso que cuando la gente se obsesiona con este tema del fin del mundo, del tiempo de la tribulación, y hace un montón de argumentos en los cuales dice, muy bien, ya viene, hay que estar preparado y que el tiempo de la tribulación será así. O sea, pierden su tiempo porque, aunque preparen cosas humanas, el corazón no va a reconocer la venida gloriosa, divina del Señor. Y eso es lo que muchos no entienden. Ya el Señor vino, hecho hombre. Dios vino, hecho hombre, por medio de María Nuestra Madre Santísima. Ya vino. Y no lo reconocieron. No lo aceptaron. Querían las cosas a su manera. Hasta ahora los judíos quieren las cosas a su manera. Y mucha de la gente que hoy proclama el fin de los tiempos, el tiempo de la tribulación, lo que hay que hacer, lo único que está proclamando es lo mismo que los judíos. Las cosas a su manera. Así que el Señor va a venir. Y como cada cual quiso que venga a su manera, según ellos, pues no lo pueden obligar a venir. Ni se van a dar cuenta cuándo vino y cuándo pasó. Y es ahí donde uno quedará y otro será llevado. Esto es precioso. Nadie conoce, nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe. Por eso es que cuando salen todos estos argumentos de ya así, va a ser así, hay que hacer así. No, deje de perder su tiempo. Ya sucedió. Ya Jesús vino. Y no lo reconocieron los que según estaban más preparados para reconocerlo. Lo mismo va a ser con nosotros si nuestro corazón no cambia. Si nuestra vida no cambia. Si nosotros no nos dejamos transformar en vano. No es preparar un montón de cosas y crear un sistema de cosas para a nuestra manera hacer la tribulación y el fin del mundo y la llegada del Señor. No va a ser a nuestra manera. No va a ser a la manera humana. No va a ser con inventos de cositas. No. Cuando ya sucedió y no lo reconocieron. Cuando es a la manera de Cristo en la cual nosotros entendemos que tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que purificar nuestra mente, tenemos que arrancar de nuestra vida el egoísmo, el rechazo, el odio, la división, el crear ciertas formas sectarias internas dentro de la iglesia. Ahí nuestro corazón va a estar limpio y nuestra mirada va a reconocer al Señor y Salvador. Amén. Quiero invitarte a que juntos oremos. Quiero invitarte a que juntos podamos estar atentos a las formas que Dios tiene para manifestarse. A los medios que Dios usa para manifestarse. Bendito Señor, oramos para estar preparados para ti y preparados por ti. Bendito Señor, tanta imagen, tanta creatividad, tantas ideas, argumentos, hipótesis, visiones, tanto. Y se sigue sumando y se sigue multiplicando. Pero tan poco, tan poca entrega a ti, tan pocos momentos de oración, tan pocos momentos de estar junto a ti en tu presencia, tan pocos momentos de disfrutarte en la Eucaristía, tan pocos momentos de amarte en la soledad y en la comunidad, tan pocos momentos de celebrarte eucarísticamente y vivir la Santa Misa en tu presencia. Y así queremos hacer y creer en cosas que no tienen nada que ver con la forma en que tú nos has dejado. Bendito Señor, llegará el tiempo, dice su palabra, que ya no habrá adoradores ni serán unos de aquí, sino que sólo habrá adoradores en espíritu y en verdad. Ya no habrá judíos ni paganos, sólo habrán aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y al adorarte en espíritu y en verdad, toda mentira se va a disipar. Y así sabremos claramente que sólo nos toca esperarte a tu manera. Así sabremos que no tenemos que forzar historia, llenar de oscuridad el mundo, las personas, llenarlos de miedo, llenarlos de leyes que vamos creando, sino que solamente nos toca esperar junto a ti. ¿Cómo voy a recibirte en tu segunda venida? Si tú ahora que estás vivo con nosotros y vas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos y tu presencia real está junto a nosotros, yo no sé estar ahora contigo, ¿cómo voy a estar listo para cuando tú vengas en tu segunda venida con gloria y poder? Si ahora que te tengo a mi lado cada día, no sé aprovecharte, no sé disfrutarte, ¿cómo voy a poder hacerlo cuando tú vengas por segunda vez? Señor, limpia nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ver tu obra y podamos nosotros sacar nuestra obra, podamos nosotros poner tu obra y separar nuestras obras imperfectas de la perfección con la que tú quieres rescatarnos y amarnos. Que cada persona que recibe esta prédica y esta oración reciba la gracia de esperar en ti, por ti y para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.